Hola amigos, soy Nur Akali y hoy hablaremos de la guerra, es decir, que estamos en épocas donde todo lo que sucede en el mundo nos hace reflexionar sobre lo que nos está pasando como seres humanos, donde podríamos sentirnos lejos de todo lo que escuchamos, pero la realidad es que si somos más estrictos, no estamos tan distantes a nivel individual de todo lo que acontece, explicaré a qué me refiero, cada conflicto armado tiene motivos que generan el enfrentamiento entre las partes, ninguna guerra es igual a la otra, cada una obedece a situaciones opcionales y solo se puede materializar en un espacio y tiempo específicos, sin embargo aunque ni los actores ni los escenarios sean los mismos, en general podemos hablar de que las guerras tienen en el fondo más o menos las mismas causas, únicamente cambian los nombres, las denominaciones, los lugares, las fechas, pero los elementos estructurales que las originan no se modifican, comencemos con algunos de los principales factores que podemos detectar en los conflictos externos, por ejemplo, el poder, que nos brinda la idea de control y sometimiento bajo nuestro pensamiento a los demás, la ambición económica, otro factor importantísimo ya que el elemento económico es uno de los mayores pesos a la hora de iniciar un conflicto y un detonante para tomar legados, territorios o bienes, las ideologías, otra gran causal para las diferencias entre los que sostienen y defienden su postura y aquellos que desean someter a los demás a sus pensamientos, las creencias o religión, donde lo que importa es que obedecer al pie de la letra la interpretación que cada quien puede asumir en su creencia, tratando de someter al otro hacia la misma interpretación o ideología. Con todos estos puntos podemos darnos cuenta que pareciera que las guerras forman parte de las relaciones humanas, obedeciendo a los impulsos más egoístas de los deseos humanos, ya que se pretende anular la voluntad de combatir la contraparte y asegurar la propia. Con todo esto podemos ver que la guerra que vemos en el exterior es la que combatimos internamente con nuestro oponente o ego, el cual constantemente nos direcciona a evadir y huir del dolor, a buscar respuestas rápidas que cubran la idea de control, poder, ambición y reconocimiento a través de lo que tenemos y hacemos, más no de lo que somos. Por el otro lado, la voz de nuestra conciencia, que no permite evasiones y nos dirige constantemente hacia nuestro crecimiento interno, con el objetivo básico de aprender a caminar en amor y regresar a nuestra paz. Y como todo, en esta guerra hay momentos en las que perdemos y otros en las que ganamos. ¿Qué significa perder? Tomar el camino más fácil y práctico. Ese que nos satisfaga temporalmente. Por ejemplo, traicionar nuestros valores, engañar a los que amamos, agredir a nuestro entorno, aferrarnos a tener la razón. Es decir, precisamente nulificar nuestro ser para reaccionar o responder a las necesidades del ego. Puede presentarse a través del orgullo, el poder, el control, la ambición, la soberbia, entre otros muchos. Por lo que ganar tal vez representaría tomar el camino difícil, confrontar y desplazar los requerimientos del ego para afrontar las emociones y aprendizajes que nos dirigen a nuestra paz permanente y no con un placebo temporal. Es claro que los conflictos en grandes magnitudes comienzan en guerras individuales. Por lo que poner nuestro granito de arena sería ser conscientes de esta guerra interna que todos tenemos para crear una sociedad con mayor conciencia y no dirigida por placebos temporales. Espero esto te haya dejado una semillita en tu alma. Soy Nora Kali y no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda, si te transformas tú, transformas tu mundo. Gracias.